Aunque ya podemos saber el mensaje que nos quiere dar ese animador sobre este youtuber, también lo podemos relacionar con el trastorno alimenticio. Un usuario cuenta la experiencia sobre este trastorno. Realmente hace que la vida se sienta sin sentido. Creces para ver que todo lo que una vez te hizo obtener una chispa de dopamina, se desintegra ante tus propios ojos. Y ahí es cuando te das cuenta de que te cavaste en este agujero. ¿Y tú qué piensas sobre esto?